Somos un espacio de apoyo a la creación de contenido audiovisual académico y nos dedicamos a la edición y montaje de audio video en un espacio de más de 50 metros cuadrados. Contamos con implementos y tecnología como escenarios virtuales con fondo verde croma, iluminación profesional, grabación a tres cámaras y switch digital Tricaster en Full HD y 4K, pizarra de luz retroiluminada, capacidad de grabación 360 y recorridos fotográficos 360, realización de streaming sincrónico desde el estudio para clases magistrales, grabación en exteriores con dron, cámaras de acción, cámaras de estudio e iluminación, además de la edición y montaje de audio y video. Es parte de nuestra ruta de transformación de incorporar más tecnologías en el proceso formativo porque entendemos que los estudiantes están más cercanos a ella, ya traen algunas competencias digitales y queremos aprovechar esos aprendizajes previos. El uso de variedad de recursos educativos digitales aporta positivamente al aprendizaje. Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña determinó que el uso de videos en la enseñanza podría mejorar un 20% el rendimiento académico. Así, y para ir en directo beneficio del aprendizaje de nuestros estudiantes, en AIEP hemos creado este centro, permitiendo aumentar significativamente nuestras capacidades de creación y producción, homogeneizando además los recursos y agilizando los tiempos de respuesta. Este recurso puede ser utilizado por toda la institución para fines académicos con dos objetivos, aportar al perfil de Giresu y los aprendizajes esperados de cada mundo. invito a las escuelas y las sedes a que se animen y nos contacten para grabar y producir su contenido audiovisual.